Toñita habla de fraude en el desafío de estrellas, 11 años después, Toñita ex académica de la primera generación, hizo una confesión que más de uno ya sabía, pues admitió que el desafío de estrellas en donde ella participó, en realidad no estaba pensado para que ella ganara, es decir estaba destinado para otra ex académica muy talentosa, pero por cuestiones del destino Toñita terminó ganando ese concurso, en multimedia Toñita fue entrevistada sobre su carrera, pero en un momento surgió el tema del desafío de estrellas, Toñita dijo, no les quiero contar el chisme, verdad, pero ese desafío de estrellas no era para mí, era para que lo ganara otra persona, ahí, en ese momento, te voy a decir, ese no era para mí, era para otra persona que salió, era para una artista que salió, que no se quiso quedar ahí, dijo, al decir esto, los conductores de ese en serio, le cuestionaron quien era la chica, y Toñita se negó a decirlo en un principio, pero ante la insistencia, ella terminó revelando que ese desafío era para Yuridia, pues Toñita afirmó, que en su momento Yuridia no había ganado, y era la reina sin corona, así que ese desafío estaba planeado para que ganara Yuridia, y que este tema era sabido por ellos, y se contaba tras bambalinas, Toñita dijo, ella cantaba muy bonito, pero ella se embarazó, y ya no terminó, después se fijaron en Cintia dando a entender que le dieron algo de talento, Yolette debido a su popularidad, también era buena candidata para hacer algo con ella, pero Yolette decidió contar los secretos de Cintia, Al parecer comentarios algo fuertes pues a partir de ahí, y de que Yolette contara los secretos de la academia en vértigo, su carrera en Azteca terminó, pero lo que quedó claro ahí en palabras de Toñita es que ese desafío era para Yuridia y no para ella, pues ganó solo porque Yuridia salió por su embarazo, la entrevista está en la información, suscríbete para más videos.